Estamos, pero creo que una de las grandes felicidades es el poder compartir, y tenemos mucho para compartir y nos encanta, ¿no? Porque la humanidad nos regaló todo esto que aprendimos en el viaje, así que lo queremos compartir con toda Argentina. ¿Ustedes de dónde son? ¿Cómo se armó este viaje que era por unos pocos meses y se fue modificando? Sí, así fue, así fue. Siempre nuestro sueño, desde chico, solo conozco a Germán desde que tengo ocho años, y él tenía diez. Siempre nuestro sueño era viajar, ¿viste? Nunca viajar, o sea, nunca pensamos en un auto antiguo, dar la vuelta al mundo, ni tantos años. Todo eso se fue dando en el viaje porque realmente nos encontrábamos felices. Imagínate cómo era este sueño. Y había más, después de cuando vas a viajar, más te das cuenta que hay más cosas para ver. Entonces, como que nos vimos entusiasmando. Y, bueno, nuestro sueño se fue agrandando. Tuvimos, teníamos otro sueño que era también, aparte de viajar, formar una familia. Y, bueno, la formamos en viaje. Tuvimos cuatro hijos en nuestro propio sueño de viajar. El primer viaje, el original, ¿cuál era el proyecto original? Mirá, la idea era salir por seis meses nada más, desde Argentina hasta Alaska, que ya era un montón Alaska, ¿no? Y ya, al principio de todo, ya fue cambiando el viaje porque apareció un auto antiguo a último momento. Y, claro, como auto antiguo que era y no estaba en condiciones, se fue rompiendo un poquito el camino. Así que llegamos un poco más demorados. Y después, una sorpresa bellísima fue la gente. La gente como nos abría sus puertas, nos compartía su familia, su hogar. Y no nos dejaban irnos, como en un hotel que te vas al día siguiente si querés a las nueve de la mañana. No, te decían, no, que el cumpleo de la abuela es el viernes, que la feria del pueblo es el domingo, que la semana que viene mi abuelo los podría llevar a andar a caballo, si quieren, y así montones de cosas que se fueron dando y que fue llevando más tiempo llegar a Alaska. Tardamos, al final, en llegar a Alaska casi cuatro años. Pero, bueno, también construimos una canoa y bajamos el río Amazonas. Fuimos por rutas como Alecán, siempre del camino, haciéndolo más largo por fin de Estados Unidos. Hicimos primero toda la costa este, después toda la 66 para abajo, y después desde California subimos para Alaska. Y siguieron después, conocen países de todos los continentes. Te digo que cuando llegábamos a Alaska, yo no quería llegar, faltaban solo 35 kilómetros para llegar a Alaska, y Germán me dice, ¡ay, Karen, estamos llegando a Alaska, mirálo un poco! Y me mira y yo estaba llorando, estaba tan triste, tan triste, porque se terminaba el sueño. Alaska significaba que el sueño se terminaba, habíamos cumplido el sueño. Lo lindo de un sueño no es llegar a Alaska, llegar al final del sueño, ¿no? Es vivirlo, es haber conocido a toda esa gente que hizo algo por nosotros para que pudiéramos estar ahí. Y además nosotros, un crecimiento interno increíble, porque además nos quedamos sin dinero, tuvimos que empezar a desarrollar todas nuestras cualidades para poder financiar el viaje. Entonces se fue como un crecimiento de todo, y Alaska significaba el final de ese sueño maravilloso. Y entonces ese día no llegamos a Alaska, nos quedábamos en una cabañita de madera, sin electricidad. Era un momento muy especial. Y bueno, pensando, ¿no? Pensando algo que nos haga sentir felices. Descubrimos que Alaska significaba el final de ese sueño maravilloso, pero el comienzo de otro. No regresaron. Así que estuvimos a Australia, Nueva Zelanda, Asia, África, Medio Oriente, Europa. Y terminamos con todo el mundo recorrido. No pararon más. ¿Y cómo fue el nacimiento de los chicos? Te juro que es re difícil para hablar, es re difícil para hablar porque solo día se hace una música nueva, una comida nueva, un sabor nuevo, un perfume nuevo, una religión nueva, una forma de vida nueva, un paisaje nuevo. Realmente vivimos, somos bendecidos, vivimos en el planeta más lindo del universo, y además con lo más lindo que Dios pudo crear, que es la humanidad. Los sueños están para cumplirse, y no hace falta tener todo tan cerrado, tener quizás los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Quizás hay que animarse. Exacto, exacto, exacto. Creo que un sueño que se puede cumplir con dinero es un sueño barato. El verdadero sueño se cumple con ganas, y compartiéndolo también, porque a la gente le encanta ser parte del sueño. Me da que necesitábamos un montón de barcos para cruzar de los mares, de islas a islas, de continentes a continente. Son muy caros esos, pero siempre estaba el dueño del barco que decía me encanta, lo que están haciendo, quiero ser parte. Y no era a cambio de que me hagas publicidad, o que me ponga una camiseta, o una gorra de ellos. Era a cambio de ser parte de un sueño. Muchas veces, gente que nos ayudaba en algo muy importante, terminaban diciéndonos gracias por dejarme ser parte de un sueño. Cuando los agradecidos éramos nosotros. ¿Y sabés lo que aprendimos con respecto a lo que dijiste? Es que uno no tiene que estar preparado al 100% cuando va por su sueño, porque el mundo está preparado para su sueño. No es que tenés que saber de medicina, de mecánica, de todo lo que se te ocurra, de diplomacia. El mundo está preparado. Hay mecánicos en todos lados, hay médicos en todos lados. Entonces, hay que confiar en eso, ¿no? Que el mundo está ahí y que lo tiene todo, lo tiene todo para nosotros. Sí, sí, muchas veces, este, en el auto, que vos lo ves al auto, es re chiquitito el auto, ¿no? Y para seis personas es más chico todavía. Y no tenemos otro tanque de extra gasolina, otra batería, otros tanques de agua, no sé, no tenemos nada. La gente nos pregunta, pero, ¿cómo vamos a llevar lo que necesitan? ¿Para qué vamos a llevar lo que necesitamos y el que va a estar ahí? Arrancaron por seis meses, estuvieron más de 20 años viajando, comenzaron dos personas, regresaron seis, digo, ¿cómo fue eso? Y los niños se han acoplado al sueño, ¿no? Porque han nacido en ese entorno, pero ¿cómo fue acomodarse con ellos? Sí, y los cuatro niños nacieron en el camino porque fueron dos sueños en uno, ¿no? Queríamos formar una familia y queríamos viajar. Esos eran los dos grandes sueños desde que estábamos de novio. Y fue increíble el poder mezclar los dos sueños, amor y el viajar. Y, bueno, el primer niño nació en Carolina al Norte, viajando a Australia, a Alaska, perdón. El segundo nació recorriendo la Argentina de la Quia Quechuaia. La tercera niña nació en la isla de Vancouver. Y el último niño es australiano, de la isla de Australia. Y fue lindo, ¿no? Crecer en familia, en viaje y para ellos también. Mostrarles el mundo. Eso fue muy lindo. Mostrarles diferentes maneras de rezar, diferentes maneras de vivir, diferentes casas, diferentes maneras de juegos que los niños tienen en el mundo. Un montón de cosas que a nosotros también nos permitió ver. No solamente el mundo con nuestros propios ojos de adultos, sino los ojos de los niños. Me tocó ir al parque de diversiones, al parque de agua, a los museos de ciencia. Claro, porque teníamos que divertirnos todos. Y, bueno, ahí ampliamos nuestra manera de ver las cosas y íbamos a todos lados. ¿Fueron estudiando a distancia? Sí, los niños, hay un sistema excelente argentino que para los niños que están fuera del país pueden seguir un sistema de educación a distancia donde les van mandando la misma currícula que en la Argentina y los exámenes cada dos meses, todo vía internet, pero con muchos fórums, con muchas interacciones. Y yo asumí el rol de maestra, ¿no? Pero imagínate todo lo que aprendieron viviendo en el mundo, ¿no? Aprendieron idiomas sin estudiarlo, tan solo jugando con otros niños. Aprendieron de historia, pero también están en el mismo lugar donde sucedió esa batalla, o dentro de la tumba del Tutankamor, o tantas cosas que visitamos. Geografía creo que nunca se la van a llevar a marzo. Es verdad. La cadena alimenticia, en África, con los leones, con los leopardos, los chistas, los ciervos, los hermanos, todo. De religiones, uy, de ciencias sociales, aprendieron un montón porque el 90% de la noche las pasamos en casa de familia. Bueno, todas estas vivencias están reflejadas en el libro que están presentando ahora en Córdoba, que van a presentar en pocos días en Villagenal Belgrano, ¿esto es así? Sí, acá tenemos el libro, mirá. Este libro fue el primer libro que publicamos, Atrapa tu sueño, ¿viste? Que muchos por a veces lo tienen ya. Y que cada vez que compraban un libro acá, nosotros poníamos Nazca en el otro parte del mundo. Este es de Argentina, Alaska. Y después, ahora tenemos dos libros nuevos, que es de este asiático, y es Oceanía, que se llama Atrapa tu sueño con ganas y Atrapa tu sueño una vez. Y bueno, es cuestión de compartir, ¿no? A nosotros el libro, la verdad, fue muy lindo. Nosotros también vendimos cuadros, me quise pintar, veníamos acuarelas, veníamos artesanías, pero el libro nos encanta venderlo porque deja un mensaje de sueños, ¿no? ¿Sabes cuánta gente nos escribe, nos dice, ¡ah! Al final puse mi panadería, porque le doy el libro, porque no sé qué, y muchos amigos nos regaló. Entonces, el libro fue como algo muy lindo, nos gusta mucho más que vender otras cosas. Ahora digo, es un tiempo de redes, donde por ahí se puede monetizar a través, pero cuando ustedes arrancaron, las redes todavía no estaban como esta novela, no existían, digo, tenían que buscar otras formas. Sí, sí, sí. Sí, nosotros teníamos el año 2000, no teníamos celular, no teníamos GPS, no teníamos mapas. No había redes. No había redes. No había redes. Yo llamaba a mis padres con el teléfono público, con monedita, que se terminaban en segundos. Es otro, pero bueno, creo que está buenísimo también ahora que hacía tanta comunicación, porque ahora llegás a cualquier pueblo, en cualquier lugar del mundo, y alguno, vía redes, te comunicas, y te contactás, y lo ves, y no estás nunca solo con las redes. Imagínate, nos ha pasado que rompimos un diferencial en el medio de la nada. En Zimbabue, y apareció, apareció el, pusimos en las redes que necesitábamos sí o sí un diferencial, y la gente se puso a buscar, todos los seguidores se buscaron ese diferencial, y apareció uno en Canadá y otro en Afganistán. Ahora están presentándolo en el libro, pero después de esto, digo, ¿les queda algún viaje pendiente a la familia Zapp? Sí, claro, imagínate una vez que querés, querés más, solamente querés más. Y bueno, después de este año de estar corriendo a Argentina, el año que viene queremos ir a andar en velero, así que estamos acá en Córdoba buscando ese velero. ¿Los chicos siguen acompañando? ¿Qué edades tienen? Bueno, ahora los chicos están en una edad bellísima para estar con chicos, no creo que quieran ir a ver por tres meses agua y agua, así que por etapa no van a venir a acompañar, pero por etapa nada más. ¿Qué edades tienen? Bueno, tenemos a Pampa, que nació en Estados Unidos, tiene 20 hoy, después Tewe, tiene 17, Paloma va a cumplir 15, o sea, fiesta de 15. Y le dijimos a Paloma, ¿vos qué querés viaje? ¿Un viaje? ¿O una fiesta de 15? ¿Y qué va a elegir? El viaje ya lo tuvo. Y después, el más chiquito que tiene 13, el australiano. Bueno gente, muchísimas gracias por el contacto, nos veremos, invitamos a la gente de Villas-Navegrano a escucharlos el próximo sábado, es así. Sí, el próximo sábado estamos en Villas-Navegrano, felices, allá vamos. Vengan que es gratuita la charla, si quieren ir viendo videos para ver parte del viaje, es familia, zap, families, Z-A-P-P y opampa zap. En las redes nos encuentran. En las redes nos pueden encontrar y pueden ver los chicos en África, en Asia, todo nuestro viaje cuando comenzamos. Y bueno, los esperamos en la charla. Muchas gracias, un gusto, un gusto conocerlos. Gracias a ustedes. Gracias.